Por esa razón, nosotros queremos seguir ahondando en la necesidad que tenemos nosotros de seguir siendo docentes dependientes de la gobernación del Estado y no aceptar que nos migren. Pues bien, ayer la gobernación, la persona del Secretario General de Gobierno se comprometió a seguir luchando y a no permitir, bajo ninguna circunstancia, al menos que el gobierno lo haga por la vía de decreto, por la vía ejecutiva, que sería ilegal, pero bueno, ellos se comprometieron a no permitir que nos migren. Esperamos que eso se dé, pero también esperamos que los docentes, los seis mil y tanto entre activos, jubilados, pensionados, se enrole en esta lucha que tenemos en función de los trabajadores. Igualmente, le planteamos ayer al gobierno, como patrono, que bajen directrices al equipo de educación del Estado y cuando decimos equipo de educación, nos estamos refiriendo al Secretario Ejecutivo de Educación del Estado, a los supervisores estadales, a los directores, a los subdirectores, que le bajen todo. Porque a pesar que saben que nuestros docentes no les alcanza el ingreso para suplir las necesidades de ellos y de la familia, pero ni siquiera para pagar el pasaje cuando usted tiene que trasladar, alcanza. Y sin embargo, hay algunos directores que están pretendiendo que nuestros docentes vayan cinco días a la escuela. Opañeros, y aparte de hacerle esa exigencia, por cualquier falla de una vez le están levantando procedimientos administrativos, si un maestro, los maestros que están en Marina, que están yendo a la escuela, así sean dos o tres días, Opañeros, son unos valientes, son unos héroes de este país y van es porque aman a la educación, porque tienen un compromiso con nuestros muchachos y entonces quienes están en función de directiva circunstancial, entonces le van a caer a palo encima, entonces ¿qué estamos haciendo? Entonces, el Secretario General de Gobierno nos garantizó que ayer mismo iban a tomar cartas sobre este asunto y que se iban a bajar la directriz. Otra cosa, compañeros. Otro de los aspectos tratados ayer fue la problemática que se está presentando con más de 1.500 docentes que introdujeron sus papeles para ser jubilados, cumplieron su año de servicio, metieron su papel, pero resulta que aquí hubo un descuido, un soberano descuido. Y yo creo que nosotros como gremio, de alguna manera, pues, la pasamos por debajo de la mesa. Aquí, las últimas jubilaciones, compañeros, del Estado que se hicieron fueron tres docentes en el año 2009. Repito, la última jubilación de docentes en el Estado de Barinas, fueron tres docentes en el año 2009. Todos los docentes que metieron sus papeles para ser jubilados y obtener el pago de sus prestaciones del 2010, 2011, 2012, hasta el 2023, están las carpetas en la Secretaría Ejecutiva de Educación. Antes, cuando aquí estaba de gobernador el señor Adán Chávez, él no jubiló a nadie, porque las últimas jubilaciones, hay que ser claros, se dieron cuando el maestro Chávez. Pero luego que el profesor Adán llegó a Secretario de Educación, a gobernador, Adán era gobernador, compañeros, no jubilaron a nadie. Petra Enseñanza y otros gremios, en tres ocasiones, le enviamos sendos de oficio al gobernador para que nos atendiera al fin de tratar este asunto de las jubilaciones y ni siquiera, porque está previsto en la Constitución Nacional 51, que debemos recibir respuesta, nunca respondió al maestro. De tal manera que en los dos periodos que tuvo el amigo Adán como gobernador, se olvidaron de las jubilaciones de los maestros. Luego vino su hermano y fue la misma situación. Y en ese entonces, los gobernadores podían jubilar directamente de su propio presupuesto, porque tenían facultad administrativa para hacerlo. Entonces, ahora, nos encontramos que más de 1.500 docentes, muchos de ellos han fallecido. Otros tienen patologías degenerativas, terminales y necesitan que se les dé ese recurso y para la gobernación, lo que nos informa es que se les hace un poco difícil jubilarlo porque quien paga es el Ministerio de Finanzas a través de la Oficina Nacional del Presupuesto. Ayer, se buscaron alguna alternativa de que se van a hacer algún proyecto, vamos a estudiar los casos que tienen más prioridades para que se les procese su jubilación, a ver si en los próximos meses algunos docentes puedan recibir este beneficio. Y para esto, va a haber una reunión entre los gremios y la parte patronal en los próximos días.